Música Esta semana tenemos como invitado en nuestra sección de la entrevista al presidente del Real Talavera, José Antonio Dorado. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Al que agradecemos que nos permita estos minutitos para abordar la actualidad del Real Talavera y bueno, pues vamos a empezar por una gran noticia que recibiste hace unos días con esa firma del convenio con un club como el Atlético de Madrid. Pues sí, efectivamente, como bien dices, de cara al proyecto deportivo del club pues entendemos que damos un paso muy importante dentro del proyecto y para el beneficio sobre todo de los niños que forman la escuela. ¿Qué beneficios van a tener esa cantera numerosa que también cuentas y además con mucha experiencia que tú ya tienes con la escuela de fútbol de Javier Dorado? Pues bueno, el beneficio que van a tener los niños, como explicó ya bien Oscar Suárez pues bueno, van a tener un seguimiento puntual por parte del Atlético de Madrid vendrán ojeadores y los coordinadores del club para hacerles un seguimiento de cerca y evidentemente los chavales que tengan proyección a través de los partidos que realicen aquí o partidos que vayamos a jugar allí con ellos amistosos, pues el que valga pues tendrá mucho más fácil la posibilidad de incorporarse al Atlético de Madrid. Oscar también comentó durante esa presentación que también se realizará un clinic aquí a finales del mes de febrero y también que los mejores jugadores de vuestra escuela también irán a Madrid a disputar torneos amistosos con los equipos del Atlético de Madrid. No sé si los chavales ya os han comentado esa ilusión de jugar esos torneos. Sí, bueno, como dijo él, será a finales de febrero o a principios del mes de marzo cuando se desplacen técnicos del Atlético de Madrid a hacer un clinic aquí a Talavera y luego efectivamente el Atlético de Madrid lo que hace para motivar un poco a los chavales pues un poco los chavales que más despuntan en la escuela, por ejemplo, en el Real Talavera pues tienen torneos en Semana Santa, torneos en verano, pues lo que hacen es que los van llamando y al mismo tiempo que compiten con el Atlético de Madrid pues también es un momento muy bueno para poder ver el estado de forma de esos jugadores y si realmente el chaval da la cara o dan la cara a los chavales pues para incorporarse al club de cara a la temporada siguiente. Un punto importante que pone el Atlético de Madrid es la formación académica de los chavales. A mí me sorprendió porque siempre decimos que se buscan estrellas jóvenes que no tienen estudios en ese principio a pesar de que luego sí que sigan con su formación académica pero Óscar lo dejó muy claro que querían que los niños sacáramos las notas. Sí, bueno, nosotros ya era un tema que nosotros cuando llevamos el tema de la escuela de Javier Dorado lo valorábamos mucho, lo que ocurre es que claro, nosotros no tenemos ese poder que tiene Atlético de Madrid para que a los chavales los transmita que es muy importante los estudios. De hecho, Óscar recalcó varias veces el tema de las notas porque sí que es cierto que si un niño va muy bien, muy bien, pero resulta que en el colegio le han quedado 4 o 5 asignaturas pues posiblemente no vaya a jugar ningún torneo con el Atlético de Madrid. Entonces es una forma también para que el chaval de alguna manera se aplique en el colegio porque el fútbol, como sabemos, es muy complicado, es muy difícil poder llegar. Entonces los chicos tienen que estar preparados por si el día de mañana no llegan para que tengan unos conocimientos y unos estudios, claro. Vamos a centrarnos ya un poquito en lo que es el Real Talavera y te quería asemejar la cantera que tiene el Real Talavera ahora con la cantera que tenías en la escuela de fútbol Javier Dorado. La forma de gestión de escuela es la misma porque, bueno, de alguna manera el director de la escuela soy yo entonces es lo que he intentado transmitir. Han venido entrenadores de los que estaban conmigo el 80% más los que estaban ya en el Talavera y bueno, de alguna manera pues sí que queremos seguir un poco por la línea de trabajo que llevamos que creemos que es buena. De hecho también, bueno, pues ya nos dieron un premio en la hora del deporte de la cadena SER por el trabajo con la cantera y ahora, pues bueno, se suma aún más lo que es el convenio este firmado con Atlético de Madrid que nos hace poner un poquito más aún de interés y seguir mejorando en ese sentido. José Antonio, coméntanos un poquito cómo ves la actualidad del primer equipo que está líder con tres puntos de diferencia con el Guadamur que es vuestro más inmediato perseguidor. Cuéntanos un poquito cómo ves esta primera vuelta de competición y esta primera jornada de la segunda. Bueno, pues la valoración es buena y positiva, ¿no? Está dentro de lo que nosotros en un principio contábamos con que el equipo estuviera ahí porque se formó un equipo para intentar ascender. Ya sabemos que luego en cualquier categoría es muy complicado pero bueno, el equipo está bien, las previsiones son las que eran y de cara a esta segunda vuelta pues intentar sacar los mismos números que sacamos en la primera y creo que de esa forma se conseguirá el ascenso. Tenemos salidas complicadas pero bueno, queda toda la segunda vuelta y el fútbol pues da muchas vueltas y vamos a intentar, como te decía antes, sacar los números de la primera vuelta y seguro que conseguimos el ascenso. Me comentas que se formó un equipo para ascender con un entrenador yo creo que muy experimentado como es Fran Sánchez, además con jugadores como puede ser Borja La Fuerza, Alfredo Ballarri, Dani Baños, que se mezclan con una serie de jóvenes que hacen proseguir que el club siga teniendo esa juventud. Pues sí, porque de hecho el proyecto nuestro dentro de intentar el ascenso con el primer equipo pero está claro que nosotros apostamos por la cantera. El futuro del club pasa por un buen trabajo con la cantera para que esos futbolistas que vayan saliendo se vayan incorporando al primer equipo. Y como bien dices, pues claro, Borja La Fuerza, Alfredo Ballarri, Dani Baños, Carlos, son gente experta y veterana, pues se junta con Fabio, con Bobby, con chavales que están llegando, lumbreras, que están haciendo buena temporada y en eso se basa el proyecto del equipo. Hablamos de futuro, cantera, otro club que tiene mucha cantera en Talavera de la Reina es la Unión Deportiva Talavera. Hay rumores, indicios que están hablando que el Real Talavera se podría fusionar con esa Unión Deportiva Talavera. No sé qué nos tienes que comentar. No, el otro día, bueno, me comentó tu compañero Juan Martín en una entrevista que me hizo en la cadena SER, pues me comentó sobre el tema. Bueno, tenemos previsto mantener una reunión con Pedro Ángel Rosado pues por hablar un poco del tema, como se está hablando tanto en los medios de comunicación y en todo el deporte de Talavera por la fusión o por la unión, de alguna forma, por decirlo así. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en charlar con ellos cuando tengamos una reunión, lo haremos público y no sé si llegará a algún acuerdo o no, pero que, de cualquier forma, no estamos cerrados en banda con la Unión. Es decir, que también, ¿por qué no se puede hablar con el San Prudencio o con el Ciudad de Talavera o con cualquier club que, de alguna forma, entendamos que es para apostar y apoyar un poco la estructura deportiva del fútbol base? En este caso sí que tengo que decir que nuestra forma de trabajar se asemeja más con la Unión Deportiva, en este caso, que con ningún otro club de Talavera porque ellos sí que apuestan claramente por el fútbol base y por la cantera, que es lo que nosotros también entendemos que debería de ser. Con este primer paso, José Antonio, eres de las personas de las que piensan que una ciudad como Talavera de la Reina, con 90.000 habitantes, tiene que tener un equipo fuerte, un equipo sólido, que pueda estar en segunda división B como mínimo. Sí, bueno, yo creo que Talavera merece tener un equipo en segunda división A por habitantes, por estructura deportiva y, sobre todo, por la cantidad de niños que practican el fútbol, que luego no se ve reflejado en el fútbol amateur, por decirlo, en el primer equipo de la ciudad. Y eso es porque, bajo mi punto de vista, igual estoy equivocado, pero es porque no se apuesta por la cantera y por el fútbol base. No puede ser que en Juvenil Nacional, Juvenil Nacional, haya dos equipos y encima punteros, o en este caso la Unión, que está a punto de ascender, o que juegan en división de honor, cadetes regionales que dan el nivel en Castilla-La Mancha de lo más alto, cuando llegan a la edad de pasar a amateur, esos chicos no valen. Eso no puede ser. Tienen que valer, porque lo han demostrado. Entonces, dando los trabajos y dando las oportunidades, se puede formar un equipo de Talavera para estar en segunda división B como mínimo. Bueno, evidentemente luego hay que hacer algún refuerzo, pero puntual. Pero no fichar futbolistas por fichar, porque se está cortando la trayectoria a gente de casa. Durante la presentación del Real Talavera, que se formó con la base de esa desaparición del Talavera Club de Fútbol, comentabas que querías un equipo, que tu equipo estuviera en tres años lo más cerca posible de la tercera división, por no decir en tercera, o en primera autonómica preferente. ¿Cómo ves esas posibilidades? Bueno, nosotros el proyecto que se presentó y que marcamos era ascenso por temporada. Evidentemente es complicado, pero claro, si tampoco te pones una meta para intentar llegar a ella, no tiene sentido. Hay que transmitirlo al cuerpo técnico, hay que transmitirlo a los futbolistas, a la directiva, a la afición, porque pensamos que es lo mejor. Es decir, vamos a marcarnos una meta para intentar conseguirla. ¿Que se consigue? Bien. ¿Que no se consigue? ¿Que se pierde un año? Pues bueno, pero por lo menos lo hemos intentado, que es de lo que se trata. Y evidentemente, como estaba la situación del fútbol de Talavera, pues la apuesta tenía que ser seria y fuerte. No podía salir con un equipo a ver qué pasa. Entonces, me refiero un poco por la desaparición del primer equipo del Talavera, como luego se desarrolló el tema del Club Deportivo San Prudencio y la Unión Deportiva Talavera, que están en primera preferente, que nos sacan dos categorías, estamos por debajo nosotros. Entonces, deberíamos de intentar llegar cuanto antes arriba. Pues José Antonio, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y esperemos que os deseamos los mayores éxitos para este Real Talavera. Pues muchísimas gracias a vosotros.